Paz Internacional. Habla para vosotros, Samael Aumbeor, sede patriarcal de México. Nuestro tema, la meditación. Es urgente comprender a fondo las técnicas de la meditación. Hoy, platicaremos sobre el vacío iluminado. Al iniciar este tema, me veo obligado a narrar por mí mismo y en forma directa lo que sobre el particular he podido verificar directamente. Creo que los que escuchen este caso, estén informados sobre la maravillosa ley de la reencarnación. Es en ella, fundamento, el siguiente relato. Cuando la segunda subraza de nuestra actual gran raza aria, floreció en la China antigua, yo estuve reencarnado a alguien. Entonces me llamé Chou Li. Obviamente, fui miembro de la dinastía Chou. En aquella existencia, me hice miembro activo de la Orden del Dragón Amarillo. Y es claro que en tal orden, pude aprender claramente la ciencia de la meditación. Todavía viene a mi memoria que el instrumento maravilloso denominado Haya Atapan que tenía 49 notas. Bien sabemos lo que es la Sagrada Ley del Eterno Epta Paraparchinok O sea, la Ley del Siete. Indubitablemente, siete son las notas de la escala musical. Más si multiplicamos el siete por siete, obtendremos 49 notas colocadas en siete octavas. Los hermanos nos reuníamos en la sala de meditación. Si nos sentábamos al estilo oriental con las piernas cruzadas, poníamos las palmas de las manos en forma tal que la derecha quedaba sombra en la izquierda. Nos sentábamos en círculo en el centro de la sala. Cerrábamos nuestros ojos. Enseguida poníamos mucha atención a la música que cierto hermano brindaba al cosmos y a nosotros. Cuando el artista hacía vibrar la primera nota que estaba en Do, todos nos concentrábamos. Cuando hacía vibrar la siguiente nota, en Re, la concentración se hacía más profunda. luchábamos luchábamos con los diversos elementos subjetivos que en nuestro interior cargaba. Podríamos recriminarlos, serles fe, la necesidad de guardar un silencio absoluto. No está de más recordarles a ustedes, queridos hermanos, que esos elementos indeseables constituyen el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Son a modo de entidades diversas personificando errores. Cuando vibraba la nota mi, penetrábamos en la tercera zona del subconsciente. Y nos enfrentábamos a la multiplicidad, pues, de esos diversos agregados psíquicos que en desorden bullien dentro de nuestro interior, que impiden la quietud y el silencio de la mente. Recriminábamos, tratábamos de comprenderlo. Cuando lo conseguíamos, penetrábamos aún más o menos en la nota F. Es obvio que nuevas luchas nos esperaban con tal nota. pues, amordazar a todos esos demonios del deseo que uno lleva adentro, no es tan fácil. Obligarles a guardar silencio y quietud, no es cosa sencilla. Pero con paciencia lo lograbamos. Y así proseguíamos con cada una de las notas de la escala musical. Una octava más elevada proseguíamos con el mismo espacio. Y así, poco a poco, enfrentándonos a los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargábamos, lográbamos por fin amordazarnos a todos en los cuarenta y nueve niveles del subconcepto. Entonces, la mente quedaba quieta y en el más profundo silencio. Ese era el instante en que la decencia, el alma, lo más puro que dentro tenemos, se escapaba para experimentar lo real. Así penetrábamos en el vacío iluminador. Así, el vacío iluminador hacía irrupción en nosotros. Y moviéndonos en el vacío iluminador, lográbamos conocer las leyes de la naturaleza en sí mismas, tal cual son, y no como aparentemente son. En este mundo tridimensional de Euclides, solo se conocen causas y efectos mecánicos, mas no las leyes naturales en sí mismo. Mas en el vacío iluminador, ellas son ante nosotros como realmente son. Podríamos percibir en ese estado, con la decencia, los sentidos superlativos del ser, las cosas en sí, tal cual son. En el mundo de los fenómenos físicos, solamente percibimos en realidad la apariencia de las cosas, ángulos, superficies. Nunca un cuerpo entero en forma integral lo poco que percibimos es jugar. Nadie podría percibir qué cantidad de átomos, por ejemplo, tiene una mesa, o una silla, etc. pero, pero, en el vacío iluminador percibimos las cosas en sí, tal cual, tal cual son, integralmente. Entonces, nos hallábamos así, sumergidos dentro del gran vacío iluminador, podíamos escuchar la voz del Padre que está en ese lugar. inevitablemente, inevitablemente, en ese estado, nos hallábamos en lo que se podría denominar arrobamiento, o éxtasis. la personalidad quedaba en estado pasivo, sentada ya, en la sala de la meditación. Los centros, emocional y motor, se integraban con el centro intelectual, formando un todo único, receptivo, de manera que las ondas, de todo aquello, que vivenciábamos, en el vacío, circulando por el cordón de plata, eran recibidas, por los tres, intelectual, emocional, motor, repito. Cuando el Samari, concluía, regresábamos al interior del cuerpo, conservando el recuerdo, de todo aquello que habíamos visto, y oído. Sin embargo, he de decirles, lo primero que hay que dejar, para poder, sumergirse uno, por largo tiempo, en el vacío iluminador, es el miedo. El yo del temor, debe ser comprendido. Ya sabemos que su desintegración, se hace posible, suplicando a la Divina Madre Kundalini, en forma BN, ella eliminará, eliminará tal, un día cualquiera, no importa cual, hallándome en el vacío iluminador, más allá de la personalidad, del yo, de la individualidad, sumergido en eso, que podríamos decir en lo, aquello. Sentí que, era todo lo que es, ha sido y será. experimenté la unidad de la vida, libre en su movimiento. Entonces era la flor, era el río, que cristalino, corre entre su lecho de rojo, cantando, con su lenguaje, y delirio. Era el ave, se precipita, los fondos de mi soldado, era el pez, que navega, deliciosamente, entre las aves, era la luna, eran los mundos, era todo lo que es, así, y será. el sentimiento del mí mismo, del yo, hubo de temer, ¿sí? Sentí que me aniquilaba, que dejaba de existir como individuo, que era todo menos un individuo, que el mí mismo, tendía, a morir para ser. Obviamente, me llené de indecibles, de rato, y volví, a la forma. Nuevos esfuerzos, me permitieron, me permitieron, entonces, la irrupción, del vacío iluminador, otra vez. Volví a sentirme, confundido, como persona, como yo, como individuo, había dejado de existir. Este estado de conciencia, se hacía cada vez más, y más profundo, en tal forma, que cualquier posibilidad, para la existencia, se paraba, para la existencia individual, tendía definitivamente, a desaparecer. No pude resistirme, volví a la forma. Un tercer intento, tampoco lo pude resistir, volví a la forma. Desde entonces, para experimentar, el vacío iluminador, para sentir el Tao, en sí mismo, se necesita eliminar, el yo del temor. Eso es, sin duda. Entre los, hermanos, de la orden sagrada, del dragón amarillo, el que más se distinguió, fue mi amigo, Chamba. Hoy vive, en uno de esos, planetas del Cristo, donde, la naturaleza, no es perecedera, y jamás, cambia. Pues hay dos naturalezas, la perecedera, cambiante, mutable, y la imperecedera, que jamás, cambia, es y es, inmutable. Los planetas del Cristo, existe la naturaleza, eterna, e inter, e inmutable. Él vive en esos mundos, del Señor. El Cristo resplandece en él. Se liberó, hace varias edades. Este amigo, vive allí, en aquel lejano planeta, con un grupo, de hermanos, que con él también, se liberaron. Así entonces, los siete secretos, de la orden del dragón amarillo. Quisiera enseñarlos, pero con gran dolor, me doy cuenta, que los hermanos, de todas las latitudes, no están todavía, preparados, para poderlos recibir. Y esta es la voluntad. también sé, que hoy por hoy, no es posible, utilizar, los 49 sonidos, del, porque ese instrumento, musical, ya no existe. Muchas involuciones, de ese instrumento, existen. Pero son diferentes, no tienen las siete octavas. Involuciones de ese, instrumento son, todos los, todos los, instrumentos de, cuerda, violín, guitarra, también el piano, lo sé. Mas si es posible, llegar a la experiencia, del vacío iluminado. Un sistema práctico, sencillo. Que todos los hermanos, pueden, prácticas. Voy a dictarles, ahora mismo, la técnica. Pongan atención. Siéntense, en el estilo, igualdad. Con las piernas cruzando. Así. Debido a que, sois occidentales. esta posición, resulta para vosotros, muy, cansona. Entonces, sentados, cómodamente, en un cómodo sillón, al estilo occidental. Colocad, la palma de la mano izquierda, abierta. La derecha, sobre la izquierda. Quiero decir, el dorso, de la palma de la mano derecha, sobre la palma de la mano izquierda. Eso la deja de fuerte, lo más posible. Y luego, inhalar, profundamente, muy despacio. al inhalar, al inhalar, imaginad, que la energía creadora, sube por los canales espermáticos, hasta el cerebro. Exhalad, corto y rápido. al inhalar, al inhalar, pronunciad el mantran, al exhalar, pronunciad el mantran, al exhalar, pronunciad el mantran, indubitablemente, se inhala, por la nariz. Se exhala, por la boca. al inhalar, al inhalar, habrá de, mantra, visar, el, la sílaba, la sagrada, jam, mentalmente, se está inhalando, por la nariz. Más el exhala, al exhalar, se podrá articular, la sílaba, sa, en forma sonora. ham, se escribe con las letras, h, a, m, sa, se escribe con las letras, s, a, h, la h, suena siempre como, j, la inhalación, se hace lenta, la exhalación, corta y rápido. Motivo. Obviamente, la energía creadora, fluye, en todo sujeto, desde adentro, hacia afuera, es decir, de manera, centrifugada. Mas nosotros, debemos invertir ese orden, con fines de, superación espiritual. Debe nuestra energía, fluir, en forma, centripeta. Quiero decir, de afuera, hacia adentro. Indubitablemente, si inhalamos despacio, lento, fluirá, la energía creadora, en forma, centripeta, de afuera, hacia adentro. Y si exhalamos, corto y rápido. Entonces, se hará, cada vez más, centrípeta, esa energía. Durante la práctica, no se debe pensar, absolutamente, en nada. Los ojos, deben estar cerrados, profundamente. Solo vibrará, en nuestra mente, el Han, Sa. Y nada más. A medida que se practique, la inhalación, se va haciendo más honda. Y la exhalación, muy corta y rápida. Los grandes maestros, de la meditación, llegan a volver, la respiración, pura inhalación. Y entonces, aquello, queda en suspenso. Imposible esto, para los científicos, pero real, para los mismos. que en tal estado, el maestro participa, del Nirvikalpa Samadhi, o del Mahá Samadhi. Viene la irrupción, del vacío iluminador. Se precipita, en ese gran vacío, donde nadie vive. Y donde solamente se escucha, la palabra del Padre, que está en secreto. Esta práctica, se consigue la irrupción, del vacío iluminador, a condición de no pensar, absolutamente nada. No admitir en la mente, ningún pensamiento, ningún deseo, ningún recuerdo. La mente debe quedar, completamente quieta. Por dentro, por fuera, y en el centro. Cualquier pensamiento, por insignificante que sea, es obice, para el Samadhi, para el éxtasis. Así misma, esta ciencia, de la meditación, combinada con la respiración, produce, efectos extraordinarios. Normalmente, las gentes, padecen de eso, que se llama, poluciones naturales. Hombres y mujeres, sufren de tal padecible. Quieren sueños eróticos. ¿Sí? Los yoes, copulan unos con otros. La vibración, pasa por el cordón plateado, hasta el cuerpo físico. Y le viene el órgano, con pérdida de energía, creado. Mas esto sucede, porque la energía sexual, fluye en forma centrifugada, desde adentro, hacia afuera. Cuando la energía sexual, fluya desde afuera, hacia adentro. De manera centrípeta, las poluciones sexuales, terminarán. Ese es un beneficio, pues, para la salud. Ahora bien, el Samadhi, se produce, durante esta práctica, de la meditación. Debido a que, las energías creadoras, fluyendo desde afuera, hacia adentro. Impregnan, a la conciencia. Y terminan, por hacerla, abandonar, al Ego, y al cuerpo. La conciencia, desembotellada, dentro del Ego. En ausencia del Ego. Y fuera del cuerpo físico. Indubitablemente, penetra en el vacío iluminado. Recibe el Tao. Si uno, si uno, elimina el Ego, del miedo, del temor. Podrá permanecer, en el vacío iluminador. Sin preocupación alguna. Sentirá, que su aspecto individual, se va disolviendo. Se sentirá vivir, en la piedra, y en la flor. en la estrella lejana, y en el ave cantora, de cualquier mundo planetario. Paz, no temerá. Y si no teme, fin, gravitará, hacia su origen. Convertida, la conciencia, la esencia, en una criatura, terriblemente divina. Más allá, del bien y del mal. Podrá, posarse, en el sagrado sol, absoluto. Y, en ese sol, muestra ya microcósmica, conocerá, todos los misterios, del universo. Porque, es bueno saber, que el universo, en sí mismo, todo, nuestro sistema solar, existe, existe en la inteligencia, del sagrado sol, absoluto. Como un instante eterno. Todos los fenómenos, de la naturaleza, se procesan, dentro de un instante eterno. En la inteligencia, del sagrado sol, absoluto. Masitemi, perderá el éxtasis, y volverá, a la forma, denso. Hermanos, que escuchen, este cassette, deben abandonar, el temor. Indubitablemente, no basta decir, déjale de temer. Hay necesidad, de eliminar, el yo del temor. Si este, se disuelve, estrictamente, con el poder, de la Divina Madre, Kundalini, Shakti. Primero, hay que analizarlo, comprenderlo. Y posteriormente, invocar, a Devi Kundalini, nuestra Divina Madre, cósmica, particular, para que ella, desintegre, el yo del temor. Solo así, puede uno sumergirse, en el vacío iluminador, en forma, absoluta. Quien lo haga, gravitará, hacia el sagrado sol, absoluto. Y conocerá, las maravillas, del universo. Nuestros hermanos, deben pues, practicar la técnica, de la meditación, tal como la hemos dado. No olvidar, que el cuerpo, hay que relajarlo. Eso es, indispensable. Hansa. Es el gran alien. Hansa. Es un astral. Hansa. Es también un mantra, que transmuta, las energías creadoras. La meditación, combinada con el tantrismo, es formidable. Hansa. Es la clave. Bien sabemos, que la energía creadora, sirve para el despertar, de la conciencia, combinada con la meditación, incuestionablemente, saca a la conciencia, dentro del elemento ego. y se la absorbe, en el vacío iluminador. Obviamente, que el vacío iluminador, está más allá del cuerpo, de los afectos, y de la mente. en una sala de meditación, Zen, en el oriente, un monje, le preguntó a un maestro, ¿cuál es el vacío iluminador? Dicen los textos, el maestro, le dio una patada, al discípulo, en el estómago, y que este cayó privado. Después, el discípulo, se levantó, y abrazó al maestro. Gracias maestro, he experimentado, el vacío iluminador. Absurdo, dirían muchos. No es así. Lo que sucede es que, se presentan fenómenos, muy especiales, para el vacío iluminador. Un polluelo, está listo, para salir del cascarón, su madre le ayuda, ayudándole, le ayuda, o le auxilia, picando ella, por sí misma, la casca, y el polluelo, sigue picando, con esta ayuda, y sale. Así, cuando alguien ha madurado, recibe la ayuda, de la Divina Madre Kundalini, y sale dentro del cascarón, de la personalidad, y del ego, para experimentar el vacío iluminador, pero hay que perseverar. La meditación, se debe combinar, inteligentemente, la concentración, con el sueño. Sueño y concentración mezclados, producen iluminación. Muchos, esoteristas, piensan, que la meditación, en modo alguno, se debe, se debe combinar, con el sueño del cuerpo. Más quienes así piensan, se equivocan. La meditación sin sueño, arruina el cerebro. Se debe siempre utilizar, el sueño, en combinación, con la técnica, de la meditación. Pero un sueño, controlado. Un sueño, voluntario. No un sueño, sin control. No un sueño, absurdo. Meditación y sueño, combinados, inteligentemente. Debemos, montar sobre el sueño, y no que el sueño, monte, monte sobre nosotros. Si aprendemos, a montar sobre el sueño, habremos triunfado. Si el sueño, monta sobre nosotros, habremos fracasado. Pero usar el sueño. La meditación, repito, combinada con el sueño. La técnica, llevará a nuestros estudiantes, al samadhi, a la experiencia, del vacío iluminado. Diariamente hay que practicar. ¿A qué hora? En el instante, en que nos sintamos, con el ánimo de hacerlo. muy especialmente, cuando nos sintamos, con sueño. Aprovechamos, para la meditación. Si los discípulos, siguen estas indicaciones, podrán un día, recibir el Tao. Podrán experimentar, la verdad. Obviamente, hay dos tipos de dialéctica. La dialéctica, racional, del intelecto, y la dialéctica, de la conciencia. Durante el Satori, trabaja la dialéctica, de la conciencia. Entonces, todo lo entendemos, por intuito. o a través, o a través, de palabras, o de figuras simbólicas. Es el lenguaje, de las parábolas, del evangelio crístico. El lenguaje, vivo, de la conciencia, superlativa del ser. Es el lenguaje, de la conciencia, en el Zen, por ejemplo. La dialéctica, de la conciencia, se adelanta siempre, a la dialéctica, del vasocinio. A un monje Zen, se le preguntó. ¿Por qué, Bodhidharma, vino del oeste? Respuesta. El ciprés, está en el centro, del jardín. Cualquiera diría, esto no guarda, concordancia alguna, mas si la guarda. Es una respuesta, que se adelanta, a la dialéctica, de la razón. Sale de la esencia. El ciprés, el árbol de la vida, están en todas partes. No importa, el oriente, ni el occidente. Ese es el sentido, de la respuesta. En el, vacío iluminador, todo se sabe, por qué sí. Por experiencia directa, de la verdad. estudiante, el estudiante, tendrá que familiarizarse, con la dialéctica, de la conciencia. Desgraciadamente, el poder, formulativo, de conceptos, lógico. Por muy, brillante que sea, y hasta útil, en los aspectos, en todos los aspectos, de la vida práctica. Resulta, óbice, para, la dialéctica, de la conciencia. No quiero con esto, descartar el poder, formulativo, de conceptos, lógicos. Pues todos los necesitamos, en el terreno, de los hechos prácticos, de la existencia. Pero, cada facultad, incuestionablemente, tiene su órbita particular, y es útil, dentro de su órbita. Fuera de su órbita, resulta inútil, y perjudicial. Dejemos el poder, formulativo, de conceptos, dentro de su órbita. Y dentro del Samadhi, o para el Samadhi, o en la meditación, debemos siempre, aprender, capturar, vivenciar, la dialéctica, de la conciencia. Esto es cuestión, de experiencia, que el discípulo, irá haciendo, a medida, que practique, con la técnica, de la meditación. Camino de la meditación profunda, implica, mucha paciencia. Sin pacientes, jamás, lograrán triunfar. No es posible, vivenciar, la experiencia, del vacío iluminado, en tanto exista, en nosotros, la impaciencia. la impaciencia. El yo de la impaciencia, tiene que ser eliminado, después de haber sido comprendido. Se entienda esto, con claridad. Si así se actúa, se recibirá el Tao. No. Eso es obvio. Jamás podría, advenir a nosotros, la experiencia, de lo real. en tanto, la conciencia, continúa, embutida, dentro del ego. El ego, en sí mismo, es tiempo. Esa multiplicidad, de elementos, fantasimales, que constituyen, en mí mismo. son un compendio, son un compendio, del tiempo. La experiencia, del vacío iluminador, es la antitémica. Resulta, atemporal. Está más allá, del tiempo, y de la mente. Es tiempo. Es toda la multiplicidad, del yo. El yo, es el tiempo. Si pues, el tiempo es subjetivo, incoherente, torno, pesar, no tiene realidad objetiva. Cuando uno se sienta, en una sala de meditación, sencillamente, en su casa, a meditar. Cuando quiere practicar, con esta técnica, debe olvidar, el concepto, tiempo. Vivir, dentro de un instante eterno. Quienes, se dedican a meditar, están pendientes, del reloj. Obviamente, no logran, la experiencia, del vacío, iluminado. Si se me pregunta, ¿cuántos minutos diarios, debemos utilizar, para la meditación? O si media hora, o una hora, o dos. No daría la respuesta. Porque si alguien, entra en meditación, y está pendiente del tiempo, no puede experimentar, el vacío, iluminado. Porque este, no es del tiempo. Sería algo similar, a una ave, que intentara volar. Pero estuviera, amarrada, por una pata. A una pieza. O a un palo. No podría volar. Habría una traba. Para experimentar, el vacío iluminador, tenemos que libertarnos, de toda traba. Importante ciertamente, es experimentar, la verdad. La verdad, está en el vacío iluminador. Cuando a Jesús, el gran cabino, le dijeron, ¿cuál es la verdad? La verdad, el maestro, guardó, profundo, y cuando Gautama, Sakyamuni, le hicieron la misma pregunta, dio la espalda, y se retiró. No puede ser descrita, la verdad. No puede ser explicada. Cada cual tiene que experimentarla, por sí mismo, a través de la técnica, de la meditación. en el vacío iluminador, experimentamos, la verdad. Ese es un elemento, que nos transforma, radicalmente. Hay que perseverar, hay que ser tenaces. Puede que en principio, no, no logremos nada. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, sentiremos que nos vamos haciendo, cada vez más profundo. Y al fin de un día cualquiera, irrumpirá en nuestra mente, la experiencia del vacío iluminador. No cuestionablemente, el vacío iluminador, en sí mismo, es el santo piranoc, el activo piranoc, omnipresente, omni penetrante, omnisciente, que emana en sí mismo, el sagrado solar, dichoso, quien lo ve. Precipitarse, en su vacío iluminador, donde no vive, criatura algún, es allí precisamente, donde experimentará, lo real, la verdad. Perseverancia, se hace indispensable. diariamente hay que trabajar a fondo, hasta conseguir el triunfo total. Resulta prodigioso, la experiencia de la verdad, a través de la meditación. se va a experimentar, se va a experimentar la verdad, se siente con fuerza, para perseverar en el trabajo sobre sí mismo. brillantes autores han hablado sobre el trabajo, sobre el sí mismo, sobre el yo, sobre el mundo, y son, que, han hecho bien, vienen a ver, hablado así, se han olvidado algo, la experiencia de la verdad. en tanto, uno no haya experimentado lo real, no se siente reconfortado, no se siente con fuerza suficiente, como para trabajar sobre el sí mismo, sobre el yo mismo. cuando uno, cuando uno de verdad, ha pasado por tal experiencia mística, el tifero, nada lo puede detener en su anhelo, por la liberación. trabajar incansablemente, sobre sí, para conseguir de verdad, un cambio radical, total, y definitivo. Ahora comprenderán ustedes, mis queridos amigos, por qué es tan indispensable, la sala de meditación. Francamente, yo me siento bastante triste, al ver que, a pesar, de haber escrito tanto, sobre meditación, en distintos mensajes de navidad, de años anteriores, todavía, en los países, suramericanos, y centroamericanos, no existen, salas de meditación, cuando ya deberían, existir. ¿Qué es lo que ha pasado? Existe indolencia. ¿Qué existe? Por falta de comprensión. Se hace indispensable entender, el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, necesita aliento, necesita algo, que lo anime, en la lucha, estímulo, para el trabajo, sobre sí mismo. Sucede que, el pobre animal intelectual, es débil, por naturaleza, y se encuentra colocado, en una situación, completamente, desventajosa. Creo es demasiado fuerte, y la personalidad, terriblemente débil, dejado así solo. Ven así, puede caminar. Necesita, de algo, que lo anime, al trabajo. necesitaría un apoyo íntimo. Esto solamente es posible, mediante la meditación. no quiero decir, no quiero decir, que todos, de un solo golpe de ojos, vayan a experimentar, el vacío iluminado. Obviamente, hay que llegar, a esa experiencia, a través de distintos grados. El devoto, la sintiendo, cada vez más. el impulso íntimo, del ser. Tendrá diversas vivencias. Más o menos, lúcidas. Y por último, podría llegar, en que tendrá la mejor, de las vivencias. La experiencia directa, de la gran realidad. Entonces, recibirá, el Tao. Y, aquellos que escuchen, este cassette, sopesen bien, mis palabras, en la reflexión. No basta, sencillamente, escuchar. Hay que saber, escuchar. Y esto es diferente. Pero hay que escuchar, la palabra, y no la hace. Dice el apóstol Santiago, en la epístola universal. Se parece al hombre, que mira, que se mira en el espejo, y luego da la espalda, y se va. hay que hacer la palabra, dentro de sí mismo. Basta, escuchar este cassette. Hay que convertirlo, en carne, sangre y vida. Si es que se quiere, hay una transformación radical. hay que perseverar. Hay que perseverar. Hasta aquí, mis palabras. Paz invencial. Samael Aungbeah. Samael Aungbeah.